Hola amigas y amigos, como prometí ayer, hoy voy a hacer la segunda parte donde vamos a mostrar, ahora vamos a pasar ya unas imágenes y vamos a mostrar y espero yo que demostrar, no solo mostrar sino también demostrar que la cultura de la Algar o la civilización de la Algar es una civilización que como todo apunta parece que fue fundada por colonos que vinieron desde el otro lado del Mediterráneo, muy probablemente desde la zona de Canaán o bien desde la zona de Anatolia porque vamos a ver que en esos tiempos de la edad del bronce desde el bronce antiguo hasta el bronce pleno, justo en la época en la que surge la civilización de la Algar, hace unos 4.200 años, años 2.200 antes de Cristo que es la fecha más antigua que se ha obtenido para la civilización de la Algar en la fundación de la Bastida en esos tiempos vamos a ver como existían en toda la franja de Canaán aquí incluye Israel, Siria, Líbano y gran parte de Anatolia existía una misma cultura es una cultura que se le suele llamar cultura de la edad del bronce porque no se atreven mucho los arqueólogos a darle nombre concreto pero lo que todo apunta es que sería una cultura protosemita o sea, una cultura que ya habla, está en los inicios del lenguaje semita de esa lengua que después da origen, ese protosemita que después da origen al mismo cananeo, al hogarítico, al hebreo, al arameo, al morreo y bueno, un montón de lenguas semitas y el árabe también, por supuesto pero en estos tiempos que vamos a ver que son tiempos, esta civilización que había en aquella zona en todo el Canaán y parte de Anatolia con más o menos unos mismos ítenes unos mismos marcadores de paquete arqueológico, por decirlo de alguna manera yo lo he dividido en los tres principales indicadores hay más, hay más, pero se iba a hacer muy largo esto y para mí los más significativos y los más claros que lo vemos en el Algar porque los otros pueden ser un poquito más sujetos a interpretaciones son sistemas de fortificación o sea, sistemas de murallas de fortificación con bastiones troncopiramidales eso es algo muy, muy específico el tipo de barbacana también la forma de puerta ciega, etc. una serie de elementos que no vamos a tratar hoy, ¿vale? porque solamente la comparativa en la arquitectura militar de la Algar con la arquitectura militar del otro lado del mundo del Cananeo antiguo que pasa a Anatolia solamente eso ya llevaría un vídeo aparte de la cantidad de elementos que hay para comparar entonces hoy vamos muy por la ribita a compararlos y vamos a centrarnos en los tres marcadores juntos principales que son arquitectura militar costumbre funeraria o sea, manera de enterramiento cómo se enterraban la gente de la Algar y las copas o sea, la cerámica lo que es la cerámica pero sobre todo las características copas de la Algar esos van a ser los tres marcadores claros que vamos a ver que nos dejan o sea, queda clarísimo lo vamos a ver sin el más mínimo atisbo de duda de que la civilización de la Algar desde el primer momento en que se funda ya viene con esos elementos o sea, viene con elementos después se incorporan también otros obviamente pero ya viene con elementos fundamentales que ya existían en el mundo de Canaán y en parte de Anatolia desde por lo menos mil años o dos mil años antes o sea, que era algo muy característico de allí desde tiempo muy antiguo por lo tanto, lo que decía ayer adelantaba no podemos de ninguna manera pensar que de aquí fueron para allá porque aquí la fecha más antigua que tenemos hasta el momento y sería muy raro que apareciera algo diferente en ese sentido ya que se conocen muchos sitios algarienses y todos son a partir del 2200 a.C. hasta el 1550 a.C. o sea, no hay absolutamente nada que tenga pues yo que sé cuatro o cinco mil o seis mil años de antigüedad no, no lo hay así que lo más probable es aceptar lo que ya han aceptado varios arqueólogos no solo españoles sino extranjeros de otros países del mundo de que estamos ante una población que llega del otro lado que después aquí se funde con los indígenas por supuesto sería absurdo no negar eso está claro una vez que ellos llegan aquí se tienen que fundir de alguna manera con los elementos indígenas y eso se aprecia a nivel arqueológico se aprecia algo de eso de digamos de ese aporte indígena que estaba aquí que sigue manteniéndose en el mundo del algar pero no es mucho no es mucho pero está y también es de esperar que en algún momento determinado haya habido incluso una mezcla genética quiere decir entre la gente que vino allá con los que ya estaban aquí o bien como expliqué ayer que la gente que estaba aquí dominando las élites dominantes de varones en ese momento que eran los descendientes de este barrio que ya tenían la península entera completa copada ¿verdad? hayan también conquistado hayan terminado conquistando a esta población inicial cuyos linajes paternos no podrían ser los mismos de aquí tendrían que ser los de allá bien quiero adelantar ese tema porque también merece otro vídeo aparte la cuestión genética todos los estudios genéticos demuestran que toda esta cultura del bronce que vamos a ver ahora que es idéntica a la del algar y que repito existía desde hace por lo menos 5.000 o 6.000 años en esa región o sea no es algo que existía solo en la época poco antes de la época del algar no en algunos casos ya existía sobre todo en Canaán se ven las evidencias más antiguas que remontan casi a lo que sería aquí prácticamente inicios del calcolítico o finales del neolítico bueno pues aquella cultura que está allí con esos elementos que vamos a ver en el algar se expande por todo Canaán entra en Anatolia y deja un montón de asentamientos en Anatolia durante mucho tiempo arqueólogos los arqueólogos se han dividido casi siempre en difusionistas indigenistas etcétera entonces ha habido siempre una corriente de arqueólogos que ha tratado de explicar las semejanzas que no pueden negar como simple intercambio producto de influencias culturales vale pero ha habido otros arqueólogos que han dicho que no eso es muy difícil explicarlo como simple influencias culturales porque hay elementos muy profundos en la ideología de la población como por ejemplo son las costumbres funerarias o sea los pueblos no abandonan su manera de enterrar de miles de años por una moda simplemente que llega de pronto otra moda diferente no hoy en día quizás eso sí se puede ver vale hoy en día se puede ver porque ya no son otros tiempos diferentes entonces hoy en día puede haber gente que toda su familia a lo largo de su historia son católicos cristianos protestantes igual y que se han enterrado normal en Atagú y tal y que de pronto adoptan la costumbre que ha venido que se ha puesto de moda de la incineración vale ha venido fundamentalmente por el mundo por influencias budistas hay gente que viene del tibia de esos lugares del oriente pero era algo que ya existía aquí en Trolibero pero bueno se ha retomado de nuevo por esas influencias orientales que han vuelto a entrar en la sociedad moderna entonces hoy en día hay gente que opta por la incineración bien por esas influencias o bien porque se ha convencido que es más económico etcétera vale pero en aquellos tiempos no era así en aquellos tiempos lo de la antropología demuestra muy bien que las costumbres funerarias de los pueblos van ligadas a sus sistemas mágicos religiosos de creencias a sus propias creencias religiosas y mágicas entonces ningún pueblo cambia de repente todo su sistema de creencias porque simplemente vengan unos comerciantes que se ponen a negociar con ellos y dicen ah pues mira nosotros nos enterramos en vasijas que es más práctico ah no me diga ah pues bueno entonces nos vamos a enterrar nosotros también a partir de ahora en vasijas no señores que la arqueología no funciona así la historia antigua no funciona así o sea si tenemos durante un rango muy amplio de varios miles de años en toda esa zona de Canadá que fue donde comenzó realmente comenzó en Egipto pero pasó rápidamente a ese mundo de Canadá tenemos pueblos protosemitas que son pueblos que hablan lengua semítica y tenemos esos pueblos protosemíticas y después vemos que lo mismo lo encontramos en Anatolia poco después vale digamos 500.000 años después de surgir el canal lo vemos también en Anatolia y ahí está antes de llegar a largar ya mucho antes de llegar a largar ya está en Anatolia si vemos esas mismas costumbres ya no solo técnicas en la arquitectura y en los sistemas de copas sino también hasta en las formas de enterramiento pues bueno señores que eso tiene que responder seguramente a que estamos hablando de una misma población una misma cultura una misma etnia con idéntica lengua y probablemente con marcadores genéticos similares bien pues resulta que hasta que no existió hasta hace poco cuando no existían los estudios de paleogenética existía ese debate en el mundo académico de si todas estas semejanzas que también vemos en el algar se podían explicar simplemente como influencias culturales y estaban los que decían que no que eso significaba una misma cultura no influencias culturales sino una misma cultura una misma etnia un mismo pueblo con pequeños matices de diferencia que se producen lógicamente entre gente que está en Canadá la gente que se mueve a Anatolia o se mueve a Chipre o a Egeo algunos lugares de Egeo claro con el tiempo después de pasar 500 años mil años pueden producirse pequeñas diferencias culturales lógicas por influjos locales eso es normal pero si en esencia mantienen los mismos elementos típicos digamos el DNI el DNI de esa civilización protocananea que sería más bien protosemítica mantiene esos mismos elementos y hasta las mismas costumbres funerarias está indicando que siguen hasta manteniendo todavía aún el mismo sistema mágico-religioso muy probablemente de creencias que es un mismo pueblo bien ese debate siempre existía los que lo negaban y los que decían que era siempre influencia cultural y los que creían que era una misma población o un mismo pueblo ahora hoy en día la genética ha venido a solucionar el problema en cierta medida ¿por qué? porque resulta que ha aparecido lo que ya se temía desde el principio los primeros autores que fueron los que defendieron que esto no era una simple influencia cultural o sea ahora se ha visto que desde todo Canaán hasta Anatolia tienen los mismos marcadores genéticos los mismos linajes paternos donde el linaje paterno que predomina en todo este periodo previo al surgimiento del Argar son J1 o J2 o sea los dos típicos linajes que vemos expandidos entre los pueblos semitas pero que también se encuentran en los pueblos de Irán pero fundamentalmente muy muy típico en los pueblos semitas hay algo de G2 un G2 AB o un G2 que ya estaba en Anatolia desde el Neolítico obviamente que dice gente indígena que todavía seguía estando ahí indígena porque ya llevaban miles de años claro desde hace 8.000 o 9.000 años estaban en esa zona de Anatolia esa gente llegaron también aquí a la península ibérica en la época del Neolítico o sea fueron de hecho el hombre predominante habían varios pero el hombre predominante el principal el dominante por decirlo de alguna manera predominante y dominante en este caso coincide que llega a la península ibérica de estos pueblos de Anatolia de Neolítico es el G2 es el más abundante después aquí en toda la península ibérica y en muchos lugares de Europa bueno obviamente como eran típicos de allí pues seguían estando en la edad de bronce y en la época en la que surge el Algar pero el linaje dominante ya no era en ellos era el J1 o el J2 dependiendo de los asentamientos entonces vemos que es lo mismo o sea vemos que toda la gente de Canaán que tiene estos mismos elementos tienen unos marcadores genéticos en Canaán hay un par de linajes paternos más como E1b que es muy típico de todo el norte de África Egipto y también el mundo protosemita algún H en pequeñas cantidades y algún C ya en muy pequeñas cantidades el C había sido muy importante en épocas del paleolítico superior y mesolítico principios neolíticos pero después fue disminuyendo casi hasta desaparecer bien entonces lo que nos demuestra la paleogenética que para eso dedicaremos también otro vídeo con mapas y pruebas publicaciones y todo referencia es que efectivamente son una misma población por lo tanto esta unidad que vemos arqueológica y cultural de la edad del bronce de lo que le llaman la edad del bronce en el Levante o cercano oriente que es toda la franja de Canaán antigua todo esto que sería Jordania Israel Palestina Líbano Siria y Anatolia Turquía toda esa franja toda esa franja de creciente fértil más occidental más cercano a la costa del Mediterráneo pues ya está demostrado que no sólo tienen una unidad cultural arqueológicamente hablando o sea de paquete arqueológico idéntico sino que también probablemente tendrían una misma lengua porque ya vemos que también comparten hasta los mismos genes entonces eso es muy importante que lo entendamos esto antes de pasar a las imágenes que nos van a dejar de manera bien clara que la civilización de Largar es fundamentalmente foránea es fundamentalmente una colonización de unos pueblos que vienen desde allá que pertenecen a esa cultura que para mí el nombre correcto que deben de tener es protosemita ¿por qué? porque el idioma frasiático está considerado como el idioma más antiguo que surgió en la prehistoria en toda esa región se le calculan entre 11.500 años 12.000 años más o menos el indoeuropeo surgió mucho después como ya sabemos por la zona de las estepas o por otros lugares de Centro Europa digo de Centro Europa del centro de Eurasia algunos lo ponen ya cerquita de Anatolia por el Cáucaso hay varias hipótesis pero en todo caso no se acepta que tenga más de 5.000 o 6.000 años como mucho el afrasiático era el idioma dominante en toda esa región del cercano oriente desde la época de los orígenes de la agricultura desde la cultura natufiense que todavía no es agrícola pero ya empieza a serlo era el idioma dominante en toda esa región el iraní el iraní y todas esas lenguas que son indoeuropeas son muy recientes históricamente así que la única la mejor opción que tenemos como lengua para estas poblaciones de esta edad de bronce que vienen desde el neolítico aplicando un mismo paquete arqueológico casi idéntico y unas mismas costumbres funerarias es que hablaran una lengua afrasiética que en este caso ya sería el protosemita porque ya estamos más cerca de la época en la que surge el acadio perdón que está fumando mi hermano y yo soy alérgico total bien entonces esto creo que me parece que tiene que quedar bastante claro que lo que vamos a ver ahora o sea esa cultura esa gran cultura de la edad de bronce del cercano oriente de ese creciente fértil que abarca fundamentalmente todo lo que es canadán y anatolia es sin ninguna duda la madre directa de la civilización de la hergar y esa gente genéticamente son protosemita y lingüísticamente seguro aunque no tenemos documentos de esa época porque todavía ni existía siquiera el acadio en las fases más antiguas claro seguramente que hablaban semita también ya después cuando surge el acadio obviamente si ya lo sabemos con seguridad pero antes del acadio estaba el protosemita así que muy probablemente sería una cultura protosemita la cultura usando un término para que nos entendamos a nivel étnico como población y lengua sería una cultura protosemita la que se expandió con ese mismo paquete arqueológico esa misma costumbre funeraria hacia Anatolia y allí estuvo durante mucho tiempo hasta que después llegaron los indoeuropeos y ya viene lo que conocemos ¿no? el idioma y tita y bueno y todas las lenguas anatólicas estas indoeuropeas que se dan en la zona mucho después bien vamos a pasar a las imágenes aquí vamos a empezar primero con esta parte vamos siempre vamos a ver a la izquierda que no nos olvidemos que a la izquierda todo lo que vamos a ver es civilización de largar y a la derecha civilizaciones orientales o sea yo pongo civilizaciones orientales ¿por qué? porque todos esos sitios son de Canadá Anatolia algunos de Egipto muy poquito Egeo poquito y Chipre también poquito o sea digamos la mayoría son de Canadá y de Anatolia pero bueno es mi deber englobar todos esos lugares geográficamente de los cuales se han tomado las pruebas que vamos a ver ahora y por eso los vamos a llamar civilizaciones orientales ¿vale? pero recordemos que estas civilizaciones orientales que están englobadas aquí todo forma un paquete cultural idéntico en costumbres funerarias en todo y muy probablemente como ya está demostrando la genética sea una misma población protosemita o sea siempre tengamos presente el término protosemita para poder entender todo esto ¿eh? bien estamos viendo aquí bueno la diadema la típica diadema de la situación de largar bueno pues en todo el planeta donde único hay algo idéntico solo varía en la decoración es justo también en estos lugares de estas civilizaciones orientales que repito Cananea de Canaján de Anatolia Egipto Egeo Chipre tal vemos el tipo de copa exactamente lo mismo seguimos veamos las copas típicas de largar miren esto mismo los ejemplos estos de Egeo de Chipre de Canaján de Anatolia la única diferencia es que notamos que son más altas a veces ¿no? que son como un poco más altas lo vemos aquí es un poco la diferencia que suelen ser como un poco más altas y más esbeltas pero algunas son miren estas miren muy idénticas o sea las hay también bajitas cortas estas que son más bien tipo bicónica por decirlo de alguna manera se parecen un poco a este modelo ¿no veis? o sea que está claro que esto deriva de aquello y que esto no presenta lo de largar no presenta el mismo estilo podríamos llamarle más depurado o sea más sofisticado más esbelto y tal porque aquellos son obviamente los productos originales de esa cultura original y esto es una cosa que lo sabemos muy bien en la historia del mundo o sea los productos los productos que derivan por difusionismo o bien porque unos colonos de una nación de una cultura de una civilización esos colonos se van para otro lugar esos productos que siguen haciendo esos colonos que recuerdan cómo hacerlo porque era característico de su zona de origen suelen perder calidad esto es algo un fenómeno mundial y a veces no es que suelan perder calidad quizás lo correcto no es decir que suelan perder calidad sino que simplemente se hacen de una manera un poquito diferente ya está simplemente dejémoslos ahí porque muchas de estas copas de largar no tienen nada que envidiar a cualquiera de estas en cuanto a la calidad de manufactura del tipo de cerámica el brillo el pulido que le dan al final el color negro etcétera que no tienen mucha diferencia pero si vemos una pequeña diferencia mínima en los estilos nada más aquí lo vemos es que es casi lo mismo simplemente que es normal que los colonos nunca vayan a tener el producto exactamente igual que el lugar de donde vienen va a haber siempre una pequeña diferencia bien ahora nos vamos al sistema de arquitectura aquí tenemos la Bastida una vista aérea de la Bastida en la totala Murcia de 2200 a.C. o sea esta fortificación se ha datado como que se produce en el origen o sea en el 2200 a.C. o sea hace 4200 años en el momento en que surgen en que llegan nada más llegar y crean ese asentamiento ya fortifican nada más llegar vale y estas son las dataciones que aceptan hoy en día todos los arqueólogos sobre todo el equipo que ha trabajado en la Amboloya y en la Bastida claro que son los que más saben de esto se dieron cuenta que ellos ya se dieron cuenta esto no es nada mío ojo ojo que esto ya ellos se dieron cuenta y lo han publicado de que el sistema de fortificación con bastiones troncopiramidales es el mismo usado en Tel Dan Israel en una ciudad que ya se conoce desde el 3000 hasta el 2650 a.C. o sea quiere decir que este tipo de fortificación podría tener como fecha más reciente el 2600 a.C. o sea hace 4650 años por lo tanto 400 años antes de que surgiera la regla así que sin ninguna duda si son idénticos y es algo muy muy particular también hasta los sistemas de entrada y vuelta no puedes admitir de ninguna manera que es que de aquí fue para allá por mucho que le gustaría pues a los chauvinistas a la gente que quiere que todo haya surgido aquí pues no ahí no puedes hacerlo no lo siento las fechas son las fechas ahí está esto por lo tanto esto viene de allá y es la misma cultura bien esto es un simple comentario que hago yo aquí que he añadido lo tomé de una publicación espérense un segundo porque es que no lo hay simplemente para ubicarnos un poco en el algar con respecto al mundo el surgimiento del algar ocurre cerca del 2200 a.C. coincide con movimientos de población en el próximo oriente Urrita, Siguti el final de los imperios acadios el momento en que surge el algar es cuando está finalizando el imperio acadio que lleva muchísimo tiempo hablando una lengua semista y el antiguo y también el final de lo que es el antiguo Egipto el imperio del antiguo Egipto y la destrucción de Troya 2 el final del algar esto era en el origen el final del algar que es hacia 1550 a.C. coincide con la reunificación de Egipto bueno, esto significa que coincide con la expulsión y la derrota de los gixos que son un misterioso pueblo que se cree que era fundamentalmente también protosemita pero que a la vez estaba relacionado porque se ven sus palacios con los minoicos bueno, ya hoy se sabe en día hoy ya se ha podido probar que los minoicos el linaje paterno dominante de los minoicos es el mismo J1 o J2 de la gente también de la cultura semita protosemita de Canaán y de los protosemitas que estaban en Anatolia un poco ya desde tiempo antes o sea que son efectivamente el mismo pueblo así que por eso entendemos ahora que en los palacios de Avalis de la cultura de los jixus vemos que en las paredes de sus casas las decoran con escenas del salto del toro perfectamente iguales que las de la cultura minoica y además hay otros elementos más vasijas y tal o sea se demuestra que había una coalición entre los jixus que se supone que eran semitas que son semitas protosemitas y estos minoicos y ahora sabemos que tienen hasta el mismo linaje paterno por lo tanto eran una misma población una misma población con sus diferencias culturales en cuanto a artefactos culturales bueno porque de algún modo se separaron en un momento y estuvieron evolucionando de manera diferente o bien porque alguna oleada de protocaraneos o de protosemitas terminó invadiendo en algún momento la cultura minoica y haciéndose con ella en la élite de los linajes masculinos eso es una posibilidad bien en 1550 efectivamente son expulsados son derrotados y surge lo que es la dinastía 18 que es lo que se llama la reunificación de Egipto que estaba dispersa en montones de estados y pequeños reinos y cosas así y con ello se produce también el nacimiento del imperio nuevo claro con la dinastía 18 la caída de Babilonia también ocurre más o menos en esta fecha en 1550 se produce también la caída de Babilonia que usaba idioma semita también en ese momento un acadio el asilo babilónico es acadio a mano de los hititas o sea que a partir de 1550 es cuando empiezan realmente a coger fuerza y poder los hititas que son los que hablan induropeo por lo tanto no debemos presumir de ninguna manera que la gente de la Algar que viene de estas culturas caraneas y anatólicas que son protosemitas seguramente eran induropeos eran gente que hablara induropeo o hablara hitita eso no tiene ni el más mínimo sentido porque sé que por ahí hay alguno que intenta colar eso de que a lo mejor hablaban induropeo no no hablarían induropeo seguramente y mucho menos hitita claro y el establecimiento también ocurre en esta época coincidiendo con el final de la Algar el establecimiento de los casitas y la destrucción de los segundos palacios cretenses del mundo minoico esto es para ubicarlo un poco en ese momento la convulsión que hay histórica en el Mediterráneo sobre todo en Mediterráneo Oriental y en el Cerco Oriente en los momentos entre los que surge el Algar y finaliza el Algar de manera abrupta casualmente el Algar desaparece de una manera abrupta igual que los Hicsos son derrotados abruptamente y ya se pierden prácticamente en la historia y ya no se les puede rastrear prácticamente más nada o sea que yo no veo ahí o sea yo yo estoy viendo algo interesante yo estoy viendo una coincidencia probablemente de que los Hicsos que ya sabemos que estaban vinculados con los minoicos podrían estar también vinculados con la gente del Algar quiere decir que probablemente la gente del Algar formara parte de la coalición poderosa porque era una coalición poderosa de los Hicsos que conquistan Egipto y muy probablemente el Algar formara parte de esa coalición al destruirse el poder el centro neurálgico todo lo que es el poder Hicso casualmente desaparece también la civilización del Algar en la península ibérica ¿por qué? porque entonces al destruirse parece que ya no siguen ya dejan la península ibérica ya no van allí ya no tienen intereses allí se disuelve todo y por eso se desaparece la cultura del Algar y quedan muy poquitos elementos después de continuación muy poquitos elementos eso nos estaría indicando entonces y vamos a ver si la herencia genética lo refleja ojalá que sí y si no va a ser uno de los enemas más grandes del mundo de que la civilización del Algar desde el principio hasta el final se mantuvo con una población dominante que era de tipo protosemita o de tipo Hicso como que eran los Hicsos protosemitas o como los minoicos por ejemplo que eran los mismos linajes o sea que era se mantuvo como una como colonias en la península ibérica ciudades que iban creando en esa zona por las que se iban expandiendo mientras existía el poder de los Hicsos una vez que se cae el poder de los Hicsos se cae también el poder del Algar porque son la misma población eso me parece que tiene un sentido común impresionante ahora otra cuestión es que claro la genética después nos lo demuestre o no lo que podría confirmar esta idea es que cuando se publiquen los resultados de las muestras genéticas podamos ver que efectivamente los linajes paternos dominantes desde el principio hasta el final fueron entonces gente como los que hay aquí de este lado o sea perdón lo que hay en el otro lado es mediterráneo de estos pueblos proto-semitas que son por lo menos J1 o J2 o E1b o un tipo de G2 que hay por ahí que es diferente al de aquí o un C ya veremos pero yo apunto para J ¿vale? individuos hijos descendientes del linaje de J si resulta que las pruebas genéticas demuestran eso que desde el principio hasta el final el linaje dominante o por lo menos uno de los dos linajes dominantes coincidiendo a lo mejor con un R1 que ya estaban aquí este pario en la penínsa ibérica es el J o alguno de los sublinajes de los hijos de J que vemos en el otro lado pues entonces se confirmaría la hipótesis de lo que estoy comentando ahora mismo que el Algar finaliza en el 1550 a.C. porque es en la misma fecha en la que finaliza exactamente también el imperio Gixo se destruye todo el poder de los Gixo y ya se quedan dispersos como pequeñas tribus por ahí de las que ya más nadie habla a lo largo de la historia no se saben realmente para dónde fueron algunos creen que dieron origen a los judíos a los hebreos otros no saben simplemente no saben hay una dispersión y ya está desaparece se acaba no me parece una coincidencia y más cuando estamos viendo todo esto que estamos viendo aquí ¿no? de los mismos sistemas de arquitectura del mundo proto-semita los mismos tipos de copas de toda la cultura del Egeo de Chipre minoicos etc. que en aquellos tiempos se estaban haciendo en Anatolia no solo en el mundo de Canaán el mismo tipo de diadema y ahora nos pasamos al mismo tipo de costumbre funeraria y esto es para mí lo más importante de verdad os lo digo repito las costumbres funerarias cuando las vemos a lo largo de la historia y esto yo he tenido que leer muchos libros en mi vida de antropología para comprenderlo porque los antropólogos son los que mejor comprenden esto muchísimo mejor a veces que los arqueólogos porque trabajan hasta con pueblos vivos primitivos y son capaces entonces de ver cómo suceden las tradiciones en pueblos que todavía siguen vivos y una de las cosas que se aprende en antropología cultural es esa que las tradiciones de las costumbres funerarias son un reflejo fiel pero bastante fidedigno de identidad cultural también quiere decir que los pueblos repito no dejan de enterrarse aquí se enterraban de una manera diferente cuando surge el alcalde bueno pues los pueblos no dejan de enterrarse así de la noche a la mañana de pronto en el 2200 antes de Cristo exactamente no dejan de enterrarse como ellos se enterraban siempre que eran en en silos o en cuevitas enterramientos colectivos todo el mundo junto sin meterlo dentro de nada ni en ataúd de piedra ni en nada ni en vasija por supuesto no dejan de repente todo eso para empezar a enterrarse dentro de grandes vasijas que se le llaman pizoi pero bueno pueden ser jarras urnas no importa lo importante que sea grande la vasija pero los tamaños y los modelos varían bastante no empiezan a enterrarse de pronto dentro de ellos y a taparse la boca con piedras como vemos aquí o con lajas como de piedras también y ya está así de repente porque ala mira que como mola esta gente dice que hay que enterrarse así pues nos enterramos así mira me gusta más así no no eso siempre responde a tradiciones muy largas y lo vemos precisamente en el otro lado en el mundo de Canaán bueno si estamos viendo señores miren aquí las fotos de los enterramientos de largar y miren lo que estamos viendo aquí parece que si nos enseñan esta foto así y no nos dicen de dónde y nos ponen en el encabezado de la noticia enterramiento de largar todo el mundo se lo creería ya está todo el mundo se lo creería no hay ninguna diferencia es que es lo mismo y es que esto es así fíjense mira enterramiento de vasijas dobles que se ponen dos vasijas por la boca vale sobre todo cuando el individuo a lo mejor es alto y no tenían vasijas no querían hacer una vasija del tamaño del individuo entero o por lo que fuera mirenlo aquí esta es también de largar miren es lo mismo exactamente lo mismo y aquí lo vemos incluso en un sitio de Gebelén en Egipto que es de la época del Neolítico o sea que esto surgió realmente en el Neolítico de Egipto y después pasó y ya eso está bien determinado pasó al mundo de Canaán vale y aquí vemos por ejemplo aquí esta es una vasija que está rota claro por encima cuando se hace una excavación con una laja delante aquí también con una laja delante justo como aparecen en la emboloya y en la abastida que sale la urna con la misma forma exactamente la misma forma el mismo estilo y se le pone una laja de piedra delante para tapar y también tienen allí en toda esa zona combinándose con ese tipo de enterramiento en vasijas o en urnas o en pizoi como queramos llamarle también tienen los enterramientos en cista exactamente lo mismo que vemos en el argar por primera vez en la historia de España o sea que qué dudas pueden caber señores es el mismo pueblo esto no se puede explicar como simple influencias culturales no las costumbres funerarias es algo muy profundo en la humanidad es forma parte de sus tradiciones inmateriales o sea de lo que es la creencia el mundo de las ideas el mundo de las creencias mágico-religiosas para los pueblos es muy importante la forma en la antigüedad ahora ya no hay tanto ahora ya salvo los islámicos y pocos pueblos más siguen manteniendo un poquito eso de que hay que enterrar al individuo según nuestras creencias sí vale pero en la antigüedad sí que era de verdad de verdad algo muy muy estricto o sea la forma en que se entierra la persona lleva implícito unas creencias mágico-religiosas unas creencias en divinidades unas creencias en el mundo del más allá que son particulares de esa cultura entonces si todos estos hacen lo mismo es porque tienen las mismas creencias y si tienen las mismas creencias mágico-religiosas reflejadas en las mismas costumbres funerales porque son entonces un mismo pueblo más allá de que ese pueblo esté compuesto por tres o cuatro linajes paternos y diez linajes maternos no importa pero son una misma etnia son un mismo pueblo que viene durante miles de años con unas mismas creencias mágico-religiosas y muy probablemente con una misma lengua vector es decir con una misma lengua que es la que les une a todos ellos que en este caso sin la menor duda tiene que ser la lengua proto-semita el idioma proto-semita entonces yo creo que con esto que hemos visto aquí lo vamos a alejar un poquito para verlo ahora mismo en general lo más en general posible ahí ¿vale? creo que esta esta simple tabla ya repito que aquí he seleccionado solo los tres marcadores que me parecen más claros y más espectaculares porque después están algunos tipos de daga algunos tipos de alabarda que se relacionan con distintas poblaciones hay otras cosas que son como un poquito más generales entonces que no queda muy claro del todo si solo viene del mundo oriental o si también viene del centro Europa o del norte ¿no? por ejemplo la alabarda la alabarda las mejores digamos las alabardas más parecidas las encontramos en el norte norte de la península de Europa o sea todo lo que es el mundo de Escandinavia y las britálicas por ahí arriba sobre todo Escandinavia ahí encontramos los mejores correlatos con las alabardas y eso puede tener una perfecta explicación que es un arma típica de esteparios de la Europa Occidental o sea eso es una prueba de que en algún momento los esteparios sin duda alguna entran a dominar de alguna manera o por lo menos llegan a tener una relación una influencia importante en la cultura de la guerra ¿vale? solamente quizás ya solo por la alabarda habría que considerarlo porque las alabardas en este lado del otro lado del Mediterráneo son muy escasas no son no es algo típico y hay hachas y hay cosas muy parecidas a la alabardas picas y tal pero no exactamente como las que aparecen en el alcalde ¿vale? pero después si tenemos algunos cuchillos alguna forma de tratar el metal que es idéntico la forma de empuñar de hacer como trabajar el marfil para hacer lo que es el mango vemos también unos elementos muy concretos decorativos específicos que son también de este mundo del Carragán y de Anatolia hay muchas cosas más que podríamos hacer un videíto un día sobre todo ello pero que yo las he dejado fuera de momento porque es que esto me parece más que convincente es como que ya no hace falta ¿no? el tema de la arquitectura por ejemplo podemos dedicar un vídeo para mostrar todas las fortificaciones que han aparecido en Canaán y Anatolia comparándolas con la de la GAP para que vean ustedes que es lo mismo señores pero no solo las fortificaciones la forma de la las construcciones de la ciudad el plano urbanístico la forma de hacer muros internos en las casas de la GAP lo que le llaman tipo muro muelle o muro espigón también todo absolutamente todo hasta la arquitectura urbanística no solo la militar apunta a este mundo de Canaán y Anatolia así que sin ninguna duda pero sin ninguna duda señores y la genética estoy seguro que nos va a dar más luz sobre esto porque ya repito sería demasiado extraño sería el enigma más grande del mundo que la genética lo que diera fue que todos los hombres eran esteparios nada más eso no hay manera de entenderlo es imposible es imposible porque no hay esteparios allí en ese lugar que los esteparios puedan entrar como dije ayer 20 años después de llegar a ellos 50 100 da igual y dominar a la gente de la cara y matar a todos sus hombres originales que habían venido allá y quedarse con la cultura de la cara hasta el final eso sí lo podría entender yo si aparece en el registro genético de los huesos pero que sean esteparios solo desde el primer hombre desde el más antiguo anterramiento hasta el último no puede ser de ninguna manera si eso aparece así vamos a estar ante un repito ante un enigma mayor que la desaparición de la Atlantia porque no no puede ser es que es imposible imposible lo que lo esperable es con todo esto que estamos viendo aquí es que los linajes paternos dominantes sean linajes paternos de allá de ese mundo de Canadá y Anatolia que llegaron aquí o bien por lo menos en un momento inicial y que después puedan haber sido pues derrotados por los esteparios que estaban aquí que se estaban haciendo ya con todo el poder de la península ibérica y seguro que que habrían intentado vaya como mínimo habrían intentado hacerse con el poder de la gente de la Gal también seguro eso sí lo podría entender pero que no haya ni un solo hombre pero ni un solo individuo en los estratos más antiguos que dé J1 o J2 o dé un C o dé un G2 de los de allá o dé un H no sé un E1B o sea gente que está por allí en ese mundo que no saque ni uno solo me extrañaría pero muchísimo muchísimo y vamos a ver lo que pasa porque ya les repito ya llevan más de 10 años con los estudios del ADN y todavía no lo publican y cada vez que uno pregunta o averigua de alguna manera y te responden y te responden siempre pronto pronto va a salir ya pronto va a salir pero no acaba de salir publicado y la verdad que es muy extraño y también me resulta extraño que hace unos días salió una noticia en la prensa de que van a hacer un estudio genético de los restos óseos de la civilización de la CA que están en el Museo Nacional de Madrid o sea el Museo Quielógico Nacional que son los que Sirec mandó para ahí de los primeros yacimientos estos clásicos de la CA de Andalucía de Andalucía Oriental y veo en la noticia que no se menciona para nada que el objetivo es saber su origen étnico o sea no se menciona para nada si quieren saber si son esteparios o si son de otro lugar no se habla solamente de un estudio genético para saber quiénes son primos parientes hijo mamá papá o sea vamos a ver señores yo no desprecio nada yo sé que todo es importante en esta vida pero de verdad de verdad es más importante saber exactamente que en un sitio arqueológico concreto quién es primo quién es hijo quién es el papá o quién es la mamá de aquel y del otro que no sabemos ni quién es ni cómo se llamaban siquiera son restos óseos nada más que saber de dónde vienen perdóname pero yo no entiendo esto eso es muy raro o sea por una parte tenemos que los estudios de ADN de la moloya y la bastida llevan ahí más de 10 años prometiendo que ya pronto que ya pronto pero no sale y ahora sale un artículo de que van a ser los estudios de los restos óseos de los individuos de la CA que están en el Museo Arqueológico Nacional y queda bien claro en toda la explicación he visto varias noticias de que no hay por ninguna intención no se ve que lo digan de saber su etnia o sea saber genéticamente quiénes son y dónde vienen no simplemente para saber las relaciones interfamiliares nada más que o sea que es de lo único que se ha estado hablando también de la moloya y de la bastida de que si estos deben ser hijos de aquellos y tal y más nada o sea es como que parece que no quieren de alguna manera indagar en eso o revelar la información que ya tienen vale parece como que no interesa que la gente sepa de dónde realmente vinieron por lo menos los linajes paternos de los fundadores de la GAR yo no sé si eso está de alguna manera motivado por algún tipo de ideología por algún tipo de chauvinismo por algún tipo de autotorismo de que de que no de que siga apareciendo como que claro que la GAR es algo típico de aquí único de aquí que no le deben a nadie no viene de ninguna parte yo que sé o algo así no lo sé no lo sé realmente espero yo que no sea precisamente porque han visto o tienen la sospecha de que puedan ser protosemitas y que esto sea un antisemitismo que lamentablemente sigue existiendo en este país a lo mejor no lo sé yo estoy ahora mismo diciendo tonterías vale estoy diciendo tonterías porque ya ahora mismo no sé cómo explicar que durante más de 10 años que hace que se hicieron los estudios de la Bastidra Moloya no los acaban de publicar y siempre es pronto pronto va a salir sí, sí, pronto y pasan los años y siguen diciendo que pronto, pronto ya está a punto de salir y siguen pasando los años y nada no lo entiendo ¿por qué tanto secretismo? ¿por qué tanto sumario de secreto? ni siquiera podían haber adelantado algo hombre aunque no publiquen decir bueno pronto saldrá publicado pero podemos adelantar que vienen de tal lugar por lo menos decir eso ¿no? vienen de Anatolia aunque sea yo que sé no, no, no no dicen nada esto es muy raro sinceramente y más cuando estamos viendo todo esto cuando estamos viendo pruebas contundentes de que es una misma población que se expande desde por lo menos finales del Neolítico en toda la región del mundo de Canaán y toda Anatolia y por supuesto Salta Chipre y algunos lugares del Egeo y hoy en día ya sabemos que están unidos por los mismos marcadores genéticos o sea por los mismos linajes paternos y maternos están perfectamente unidos en los maternos donde una vez hay más diferencia porque las mujeres se mantenían en las localidades quiere decir no eran exterminadas en la guerra y entonces es normal que te encuentres por ejemplo un linaje paterno Jota con mujeres locales del lugar que a lo mejor no tienen nada que ver con las mujeres locales de Canaán o de otro lugar eso es normal por donde quiera que iban pasando esos hombres lo mismo pasa con los esteparios ellos se van quedando con las mujeres las mujeres las respetan las necesitan y se van quedando con las mujeres y así es como vemos por ejemplo que en un sitio arqueológico normalmente te encuentras dos linajes de hombres como muchos tres en los casos de grandes necrópolis solo tres y el resto son linajes maternos de todos de todos los tipos seis, siete, ocho, nueve linajes maternos porque es lo que pasaba en la historia de la antigüedad que los hombres estaban matándose unos a otros y llegaron hasta exterminar linajes probablemente o reducirlo y es posible que hayan existido linajes paternos que han desaparecido que no nos hemos encontrado todavía ni uno solo del resto y no se que se extinguieron porque se pasaban la vida matándose unos a otros mientras que las mujeres solían respetarlas las necesitaban para procrear claro para tener más hijos y tal entonces aquí está yo no tengo más nada que decir al respecto yo creo que esto habla por sí mismo echamos un vistazo final aunque bueno estábamos casi en el final vemos que son las mismas costumbres funerarias los mismos tipos de copas muy particulares con ese vástago tan alto y el mismo sistema de construcción militar también hasta en los detalles más específicos que ya dedicaremos un vídeo para eso para que veáis para que veáis que es así que no es una cosa superficial no, no, no que es hasta en los detalles más específicos y ha sido ya aceptado por el equipo de la Amoroya y de la Bastida por Robert Rich sobre todo y por varios de los que han estudiado de que sin ninguna duda sin ninguna duda es el mismo tipo de arquitectura militar que eso no puede ser una simple coincidencia ni producto de un simple influjo comercial porque de hecho no aparece en el registro arqueológico de la Gal evidencias arqueológicas que indiquen un contacto comercial las típicas por ejemplo las vasijas cuando hay un cuando los pueblos comercian pues suelen haber ciertos elementos comunes que se comercian que son vasijas vasijas bonitas de prestigio decorado lo que sea lo vemos por ejemplo con las colonias aquí griegas o fenicia como hay cerámica ática cerámica fenicia es lo normal cuando hay comercio también puede haber algún tipo de marfil de Asia de elefante asiático de lo que sea elementos que se traen de allá y algún que otro objeto bueno pues no se encuentra eso o sea el alcalde vemos que es idéntico a lo que hay en el otro lado precisamente en sus elementos culturales básicos o sea que constituyen la identidad de esa sociedad o sea el sistema de arquitectura las costumbres funerarias con el mismo sistema de enterramiento incluido hasta las cistas ¿vale? y el mismo tipo de copas por ejemplo en este caso y otros elementos más menores entonces eso es lo que vemos pero no se puede explicar eso como simples contactos comerciales porque no hay evidencia precisamente de comercio continuo entre el alcalde y estas tierras aquí de momento no la han publicado de momento que entonces por lo tanto estos no se unos cambios tan profundos en la identidad de una cultura no se pueden explicar de ninguna manera como simples influencias culturales producto de un comercio es absurdo es que me da igual así me puedan citar a cuatro o cinco superarqueólogos que sigan creyendo eso es absurdo aquí en China y en la Conchinchina esto es una misma población una misma cultura con un fondo étnico común y probablemente lingüístico también y sin ninguna duda hasta mágico-religioso también una misma población y ahí os dejo todo esto y bueno a ver si más adelante tengo tiempo y hago algo específico sobre la arquitectura en general o sea la arquitectura urbanística del Arcal de la Bastida de la Moloia que es la que mejor conocemos aunque tenemos otro sitio también muy interesante donde se puede ver también y de la arquitectura militar para que ya no os quede ni la más mínima duda si es que os queda alguna duda después de ver este vídeo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video